El momento de la semana que más bebe la gente son los viernes y sábados por la noche. Jueves, noche, viernes, sábado, sí, sin duda. Los patrones de consumo han cambiado. Por un lado se bebe menos a diario y más los fines de semana. Por otro lado, el consumo global ha bajado, pero se ha intensificado. Es decir, hay más borracheras. La tendencia es más clara entre los jóvenes. En 1994, el 20% se emborrachaba una vez al mes. En 2008, el 50%. Una vez al mes no hace mal. Cuando salgo, sí, me gusta. ¿Qué bebo? Coca-Cola, pero con mucho whisky. Al mediodía, caña, sobrito blanco ahora en verano. Y si no, por la noche, combinados. Whisky-Cola, ron-Cola. Consumimos menos vino y más cerveza y combinados. La tendencia es muy clara entre los jóvenes, mientras que los adultos, entre semana, siguen bebiendo sobre todo vino. Bebemos más fuera de casa que en casa. Sobre todo los jóvenes, que beben en bares, pubs y espacios abiertos. En España, el 62% de los adolescentes de 14 años ha probado el alcohol. La edad media de inicio no ha cambiado. Cuando era un chavalote de 14 o 15 años. Con 15 o 16 años. Yo creo un poquito antes. Antes, se empezaba a beber dentro de la familia y ahora se empieza con el grupo de amigos. Un día salí y vino un amigo y me dijo, esto es cerveza, bebe. Y me tomé la cerveza y después me dijo, esto es un chupito, me tomé un chupito de tequila y me quedé así. El consumo de riesgo ha aumentado. Se bebe más cantidad en menos tiempo. Yo conozco gente que se bebe en una noche una botella entera ya sola. Y eso es mucho. 10 centímetros cúbicos de alcohol puro, es decir, una copa de vino, una caña o medio combinado, es la cantidad conocida como unidad de bebida estándar. El consumo de riesgo está en 3 unidades diarias para las mujeres y 5 para los hombres. También es consumo de riesgo tomar 8 unidades en poco tiempo. Hay más bebedores de riesgo hombres que mujeres y más jóvenes que adultos. 2 litros al mes por 12, 24 litros al año de alcohol. Da miedo decirlo, pero ponle 30 litros al alcohol. Ponle 30 litros al año. Europa es la región del mundo donde se bebe más alcohol. La tasa media es de 11 litros de alcohol puro por habitante y año, muy similar a la media española. Las ventas de vino han bajado en España y en todo el sur de Europa. Se consume menos, pero de forma más peligrosa. La felicidad, la plenitud o el sentido que podemos encontrar en la vida tiene que ver con la conciencia. Y a veces podemos confundir la felicidad con la euforia, con el placer e incluso con la embriaguez. Obviamente no son lo mismo. Podemos disfrutar tomándonos una copa, pero si nos pasamos podemos pagar un precio muy alto por ese placer que tanto nos engancha. Quizás en la vida hay dos caminos, ¿no? El camino del vértigo y el camino del placer, de verdad, de la felicidad. El camino del vértigo no te pide nada, te lo da todo, pero luego te lo puede quitar todo. Eso a veces pasa con el alcohol. Pero el camino de la felicidad muchas veces te pide mucho, no te da nada, pero luego te da todo. Quizás la opción inteligente es la segunda. Os deseo mucha felicidad. Gracias. Gracias.